Música Antes de continuar con la respuesta de esta semana, quería hablar sobre un stream que hizo Isaac Kraken, que si no lo conocen es un creador de contenido portugués, que estuvo haciendo respuestas y preguntas con Felipe, quien es el líder de los programadores. Así que voy a resaltar lo más importante de este stream. Vamos a empezar por la mecánica de migraciones. Esta mecánica va a venir en la update 7 junto con Gateway, y será algo que hará mover a los libros por todo el mapa en busca de dietas, ya que según han dicho, solamente las dietas se van a poder encontrar en estas zonas de migraciones. Los carnívoros también van a poder volver estas áreas, con solamente apretar Q le va a salir en la barra de arriba, y Felipe dijo que los libros no iban a tener el mismo destino o lugar de migración. Si bien tienen planeado agregar mods al juego, Felipe dijo que iba a ser algo muy difícil de agregar, ya que todas las mecánicas del juego están como entrelazadas con cada una, por lo que esto puede implicar que si agregan mods, va a ser en un tiempo bastante largo. El update 7 también tiene pensado agregar una mecánica de perks o habilidades, que todavía no se sabe mucho, lo único que se sabe y es lo que dijo Felipe en este stream, fue que tienen 60 opciones de habilidades hasta ahora. Las madrigueras van a funcionar igual para todas las especies que comparten esta mecánica, y que solamente presentarán diferencias de tamaño, diferentes tipos de conexiones y habitaciones, y también puertas. Supuestamente se dijo que es algo parecido al estilo de madrigueras, que tienen en Beast of Hermuda, pero con restricciones. Los agrópodos, o si no saben son los cuellos largos, supuestamente van a poder destruir cierto tipo de hables cuando vayan caminando. Y también va a haber un límite de jugadores que van a poder jugar como saurópodos. Hasta la fecha los únicos saurópodos que se sabe que están confirmados, o semi-confirmados en ser agregados al juego, son el Brachiosaurio, el Brontosaurio, el Camarasaurio, el Magiasaurio, el Apatosaurio y el Diplodocus. Todos los mapas que tienen planeados tienen un concepto de lo que van a hacer, ya que tienen intención de agregar muchos mapas, y algunos tienen una proporción diferente de agua y tierra. Algunos tienen más agua, otros más tierra, o una mezcla de ambos. También se comentó que los dinosaurios completamente acuáticos se podrán habilitar en mapas que no hayan sido destinados a tener animales acuáticos. Las tormentas van a poder alterar la iluminación del día, por ejemplo que algunas tormentas oscurezcan en el cielo y se haga de noche cuando es de día. También tienen una idea para Gateway, para prevenir campers donde están los puntos de respawn. Básicamente habría como santuarios donde el paso de los adultos se vería bloqueado, y solamente juveniles podrían atravesar. También van a agregar abejas que solamente van a atacar a dinosaurios adultos. Los servidores oficiales van a tener una lista de dinosaurios jugables, es decir que no van a estar todos habilitados, o probablemente haya un límite por especie, ya que si bien tienen planeado como 60 dinosaurios, solamente habrán un par que se van a poder elegir dentro de los servidores oficiales. También tienen planeado que cada servidor tenga un límite de 200 jugadores, pero dicen que va a haber lag sin importar el qué. Hablando de servidores, los servidores comunitarios, es decir los no oficiales, van a poder alterar el límite de grupo de cada especie. No se dijo cuándo, pero probablemente pronto. Esto ya es información conocida, pero tienen pensado agregar dinosaurios completamente acuáticos en un futuro, como el masasaurio y el plesiosaurio, pero lo más probable es que siga haciendo una expansión de DLC como se había dicho anteriormente. La actualización 7.5 puede, con muchas comillas, que tenga al Rex y al Trike como jugable. Puede encargar en un cambio a la mecánica de dormir, en donde si estás durante mucho tiempo AFK, tu dino va a empezar a dormir. Esto no sé si implica que vaya a haber un ajuste, donde simplemente se pueda dormir sin necesidad de desconectarse el servidor, ya que a mucha gente le gustaría esta función. La mecánica de escalamiento ya está terminada, y solamente se necesita pulir y mejorar. La mecánica de hacer madriera fue testeada dos veces por el equipo de Quality Assurance, o equipo de calidad. 28 dinos jugables están planeados en ser agregados, luego de que el Rex y el Trike sean introducidos al juego. Estos dinos incluyen al Magui, al Acro, al Halo y al Anki. Se dijo que el sistema de sequías ya está funcional, pero cada fuente de agua tendrá su propio límite establecidos de cuánto subir o cuánto bajar el nivel del agua, dependiendo del entorno a su alrededor y su anchura, y si están conectados a un río, etc. Aunque las inundaciones y sequías parece ser algo que puede afectar mucho al rendimiento, y puede ser problemático de implementar en un servidor. Tienen pensado de que el Pounce tenga una transición entre hacer un Pounce y poder clavarlos en el suelo, o pinealos, como se le suele decir. Por ejemplo, que si un Omni hace muchas veces un Pounce a un Pachi, en un punto el Omni va a poder saltar y dejarlo como clavado, si, pineado, en el suelo dependiendo de qué tan herido esté el Pachi. Habrá solamente un desarrollador que se encarga de hacerlo humanos y mercenarios, mientras que Felipe y Adam se encargan de desarrollar a los dinosaurios. Esto probablemente quiere decir que están buscando un programador que solamente trabaje para este aspecto. Cuando salga la actualización 7, Ebrima va a hacer la versión por defecto al descargar el juego por primera vez, y la página de Steam se va a reacomodar para Ebrima, por lo que Legacy sería una versión alternativa. Todavía no se comentó si Legacy va a ser eliminado en este proceso, ya que era algo que habían dicho desde hace mucho, pero por lo pronto el juego principal se va a convertir en Ebrima. La habilidad de Lalo va a funcionar algo similar a la mecánica del Carno, esto quiere decir que lo más probable es que sea una mecánica que se active al correr. Y el Dilo ya no será un dinosaurio que matará por desangramiento, sino que fue descrito como un dinosaurio que va a hacer stunts o aturdimientos, donde controlará a su presa a través de las alucinaciones que tenga su veneno. Estos fueron los puntos más importantes que se destacaron de este stream. Creo que lo más destacable de todo esto, o por lo menos en mi opinión, va a ser que Legacy no va a ser la versión principal, esto quiere decir que poco a poco va a ir muriendo. El problema con esto es que hay mucha gente que juega Legacy porque no le anda directamente Ebrima, por lo que habrá mucha gente afectada que no va a poder volver a jugar el juego hasta que tenga una computadora más potente. Ahora sí, terminado con este resumen, vamos a continuar con las preguntas y respuestas de esta semana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.